hola bienvenidos qué bueno que están aquí es un gusto saludarlos en sacerlina gr corte y confección muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes una de las cosas que más amo pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen su campanita pues de esta manera sabrán cuando hay un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hacer un hermoso proyecto que es un enterizo o mono pero esta vez corto con tirantes hombros descubiertos y cierre en la espalda ya saben que en cada clase siempre los compartiré algo nuevo así es que qué les parece si ahora sí iniciamos lo primero que vamos a hacer es trabajar con nuestros talles espalda y delantero si aún no los tienen ustedes los van a sacar de la clase donde aprendemos a hacer la blusa con pinzas pero solamente van a trabajar desde el cuello hasta la cintura en el caso del delantero van a omitir la pinza del frente si ustedes desean hacerla también lo pueden hacer en este modelo yo la voy a omitir así es que ustedes sólo marcarán una cuarta de cintura sin ningún aumento ya que tenemos listos nuestros patrones lo que vamos a hacer es lo siguiente de la esquina de la sisa hacia arriba vamos a subir 4 centímetros y vamos a poner un puntito de ese puntito hacia abajo bien es cuadradito vamos a bajar 7 centímetros y también con un puntito ahora este puntito lo vamos a dirigir hacia la sisa de esta manera y ahora de este puntito hacia el frente nosotros vamos a decidir qué tan escotado lo queremos yo le tomé a mi cliente el escote desde lo más alto del hombro hasta la parte de enfrente y eligió 20 centímetros marco con un punto y lo voy a dirigir hacia este lado pero lo vamos a hacer en semicurva así es que con una curva ligera vamos a unir esos dos puntos no se les olvide marcar su pinza para corrección yo aquí no lo había hecho pero recuerden que ustedes ya la pueden marcar ahora el aumento yo voy a trabajar una tela que no estira así es que ustedes pueden dejarle de 1 a 2 centímetros de holgura yo solamente le voy a marcar un centímetro que voy a bajar hasta la cintura ahora vamos con la espalda ahora vamos a trabajar en la espalda y haremos exactamente lo mismo de la parte de la sisa hacia arriba en la línea del hombro marcamos 4 centímetros con un punto y después vamos a bajar ese punto 7 centímetros y nuevamente con nuestra curva francesa le damos forma el escote ser exactamente al gusto de cada quien como les mencioné yo lo mido desde la parte más alta a donde mi clienta decida que lo quiere ella decidió a los 24 centímetros en esta ocasión si lo hacemos de manera recta uniendo estos dos puntos y exactamente la misma holgura que ustedes dejaron en la parte delantera será la misma que dejarán en la parte trasera como ustedes vieron aquí si tiene pinza así es que vamos a dejar la holgura ahora sí ya nada de esto no sirve y entonces si podemos recortar bueno ahora vamos a trabajar la parte del short o del pantalón corto recuerden tener bien escuadrado su papel y lo que vamos a hacer es lo siguiente se acuerdan que yo para este tipo de prendas ya le dejo el aumento como si fuera a tener pretina se lo aumento en la parte de abajo si ustedes van a poner pretina no es necesario que hagan este procedimiento ya que ustedes la van a poner aparte así es que no hay ningún problema pero en el caso de que solamente va a ir unida esta pieza con el talle entonces si tenemos que dejar este aumento de lo contrario cuando no lo pongamos nos va a quedar jalado o apretado del tiro no nos va a quedar bien así es que ustedes aquí pueden bajar de 3 a 4 centímetros y van a poner solamente un puntito a partir de ese puntito hacia abajo ustedes van a marcar una cuarta de cadera una cuarta de cadera yo lo estoy haciendo a medida así es que ustedes van a poner la medida de su clienta o de ustedes sobre ese puntito que ya bajé mi cuarta de cadera voy a marcar no solo mi cuarta de cadera sino también voy a marcar la holgura de una vez vamos a dejar la holgura cuánto le vamos a dejar de holgura podemos dejar de 1 a 2 centímetros de holgura pero en esta ocasión yo dejaré exactamente la que dejé en el talle que fue un centímetro más así es que así ya una vez escuadrado subimos esa línea hasta arriba ahora para la prolongación de tiro o aumento recuerden que aquí trabajo otra fórmula diferente a la que es del pantalón de vestir en el pantalón de vestir el tiro queda más al cuerpo, más ajustado en esta ocasión como es una prenda más holgada o que es más cómoda con mucho movimiento tenemos que dejarla más amplia ¿cómo lo hacemos? es muy fácil lo que vamos a hacer es de nuestra cuarta de cadera la vamos a dividir entre cuatro y el resultado lo vamos a poner de aquí hacia afuera una prolongación o aumento hacia afuera eso mismo lo marcamos en la línea recta hacia arriba que tomaremos como referencia para marcar o darle forma al tiro y ya con nuestra curva francesa le damos la forma muy bien, ahora justamente del puntito que pusimos hacia abajo vamos a marcar la medida de nuestro de nuestro short o de nuestro pantalón corto así es que nosotros vamos a poner la medida en esta parte de aquí y vamos a escuadrar esa línea dejando exactamente la misma medida que tiene de aquí hacia la orilla del papel será la misma medida que nosotros dejemos en la parte de abajo una vez que ya tenemos nuestra línea de la misma medida que la prolongación de tiro vamos a poner unos puntitos aquí suspendidos nada más como referencia y en nuestra línea del pantalón vamos a entrar centímetro y medio y con una curva ligera le daremos forma uniéndolo con el tiro pero recuerden que cuando es una prenda cortita aquí les va un tip un consejito bajamos un centímetro y ese centímetro lo vamos a terminar a nada en el costado y vamos a aprovechar para marcar nuestra bastilla la bastilla la vamos a dejar de dos centímetros si ustedes la quieren dejar de más lo pueden hacer marcaremos dos y cerramos esa línea de esta manera ahora nos vamos hacia la cintura esta es una prenda que va a ir más al cuerpo no es como las anteriores que he hecho fíjense bien lo que vamos nosotros a cuidar es que tenga la misma medida desde aquí hasta aquí con nuestro talle ¿para qué? para que si nosotros queremos cortarla de una sola pieza lo único que hagamos es pegarla y acomodarle nuestra tela hace unos días una colega me preguntaba cómo se podía hacer ustedes los pueden armar de manera independiente en papel después los unen y ya en tela lo cortan de una sola pieza sin problema pero para eso nos tiene que coincidir perfectamente la cintura ustedes ven que aquí estoy poniendo el costado no pasa nada lo único es voltearlo si quieren ponerlo como es y listo aquí nos tiene que coincidir lo único que haremos es de este punto el puntito que bajamos vamos a marcar nuestra línea de cadera con otro puntito que son 17 en el caso de mi clienta y voy a darle forma con mi curva y ya le estamos dejando la holgura a la cintura de un centímetro como lo hicimos en el talle ahora lo único que vamos a hacer es recortar lo que no nos sirve y ya quedaría listo nuestro delantero recuerden doblar su bastilla antes de recortar la parte del tiro y listo encima de otro papel vamos a poner nuestro delantero dejando un aumento de papel hacia arriba de la cintura de 8 o 10 centímetros así es que lo que vamos a hacer es dibujar la línea de cintura la línea de tiro y la línea de bastilla la vamos a aumentar un poquito y listo ahora lo que haremos será muy sencillo lo único que vamos a hacer aquí es aumentar lo que ya habíamos aumentado en el tiro delantero otra vez un tanto si aumentamos 6 aumentamos otros 6 si aumentamos 7 en el tiro delantero aumentamos 7 acá lo mismo igual como lo hicimos la vez pasada vamos a escuadrar con unos puntitos suspendidos y entramos en esta parte centímetro y medio ya no nos vamos a preocupar por la bastilla pues recuerden que ya está integrada así es que lo único que voy a hacer es poner una marquita aquí que es donde está mi bastilla y justo ahí ese centímetro y medio me tiene que coincidir y con mi regla curva le voy a dar la forma nada más hasta aquí porque recuerden que ahorita vamos a doblar esos 2 centímetros y vamos a recortar ok vamos a la parte de la cintura en la parte de la cintura desde el primer día que hice el palazo me preguntaron por qué esta parte iba recta y no entraba si ustedes quieren entrar lo pueden hacer sin problema no les va a afectar su patrón yo no lo hice porque les dije que era una prenda holgada que no lo necesitaba pero si ustedes quieren que su prenda vaya más al cuerpo lo pueden hacer sin ningún problema aquí pueden entrar de 2 a 3 centímetros y voy a poner un puntito vamos a prolongar todavía más el tiro ¿cuánto lo vamos a hacer? recuerden la fórmula que yo les he enseñado de su cuarta de cadera la van a dividir entre 3 ejemplo si mi clienta tiene 26 centímetros eso lo dividen entre 3 el resultado lo van a dividir entre 2 y es lo que ustedes van a subir al tiro yo aquí lo voy a subir con un puntito y lo que voy a hacer es perderlo en esta parte pero voy a aprovechar para dejar una cuarta de cintura más 2 de pinza más 1 que dejé para la holgura ¿cómo es eso? miren aquí tenemos la espalda que es justamente la pieza que tiene que quedar del mismo tamaño si se fijan a donde me tiene que dar ya con holgura aquí porque estoy entrando de 2 a 3 centímetros entonces yo aquí incluso puedo marcar sobre todo si ustedes van a hacer que quede en una sola pieza esta es la manera esta es la manera en que lo van a hacer pueden marcar aquí ya la pinza para que les quede así déjenme lo marco bien así les va a quedar ahora ya saben que yo no lo hago completamente con la recta sino hasta que altura es conveniente es conveniente que sea más o menos a la altura de cadera aquí yo voy a ir subiendo dándole forma así es como ustedes lo tienen que hacer si quieren que esta prenda lleve esa digamos esa pinza invisible que se le hace al derrier y ya lo único que van a hacer es en la parte del costado otra vez medir la altura de cadera vamos a medir la altura de cadera con un puntito y ya con muy ligera curva le daríamos forma pero recuerden que ya tiene la pinza y ya incluso tiene la holgura que le dejamos al talle y ya en escuadra lo único que vamos a hacer es marcar nuestra pinza de 12 centímetros y aquí no nos preocupamos del aumento ni de nada porque ya lo traía incluido el delantero y listo ahora si ustedes quieren marcar también su bastilla como les dije hace un ratito para poder recortar el patrón recortamos aquí después doblamos para recortar pues ya aquí tenemos nuestro posterior trasero y el delantero como les dije quien quiera hacerlo o cortarlo en una sola pieza pues lo único que tiene que hacer es pegar el talle quitarlo de la pinza y ya poderlo trabajar en una sola pieza y el delantero pues de la misma manera si ustedes quieren más angosta la pierna lo que tienen que hacer es de la altura de cadera hacia abajo quitar en ambos lados en cualquier pieza de pantalón siempre le recomiendo quitar en ambos lados para que les quede muy bien el quiebre así es que ya está listo aquí tengo ya mi tela doblada a la mitad este es el hilo de la tela he puesto la espalda y he recortado las pinzas dejaremos un centímetro en cintura dos en costado y dos en la parte de atrás para el cierre lo que es el escote y la sisa dejaré solamente medio centímetro en ambos para costuras si pueden notar aquí en esta parte no terminé en la misma forma que tiene la parte de la espalda sino que lo he terminado en escuadrita de manera recta para que sea mucho más fácil poner el cierre así nos tiene que quedar y les recomiendo que de una vez dibujen su pinza en ambos lados para que sea mucho más fácil la confección ya les había enseñado en otro video que cuando nosotros cerramos alguna pinza o desaparecemos algún ajuste no podemos trabajar con el patrón inflado tiene que estar totalmente plano para poderlo trabajar y por eso quise esperarme hasta este momento lo que ustedes pueden hacer es abrir su pinza de costado para que nuestro patrón quede completamente plano ¿qué va a pasar? lo único que va a pasar es que su pinza va a ser más ancha porque esto que ajustamos aquí está saliendo acá no pasa nada no van a afectar en nada su prenda lo único es que la van a acomodar aquí tengo ya doblada mi tela con doblez de tela en esta parte vamos a acomodar el delantero hacia el doblez de tela y lo único es que vamos a darle exactamente la misma forma ¿para qué? para que al cerrarlo con la parte trasera con el costado no nos afecte en ningún momento así es que esta es mi mitad de mi pinza y exactamente esa es la misma forma que le voy a dar no pasa absolutamente nada no nos afecta para nada y voy a dejar un centímetro en la cintura dos centímetros en el costado y como lo hicimos en la parte posterior dejaré solamente medio centímetro en el escote y en la sisa así es que vamos a dibujar las costuras y a recortarlas así nos va a quedar el delantero yo lo único que hice fue doblar la pinza y para poder dibujarla en la tela del mismo modo lo van a hacer del otro lado nuevamente tengo mi tela doblada a la mitad este es el hilo de la tela y voy a trabajar con la parte delantera del pantalón corto lo que voy a hacer es dejar la misma costura que deje en el costado del talle lo mismo al delantero del pantalón yo voy a dejar dos centímetros en el costado nada en la bastilla porque ya está incluida un centímetro en la entrepierna un centímetro en el tiro y un centímetro en la cintura nuevamente tenemos nuestra tela doblada en dos este es el hilo de la tela y vamos a trabajar recuerden no dejaremos nada de aumento en la bastilla porque ya está incluida dos centímetros en los costados uno en la entrepierna uno en el tiro pero a partir de donde hicimos el aumento de la cintura hacia abajo vamos a medir lo que es la altura de cadera yo voy a medir la altura de cadera de mi clienta y voy a dejar un centímetro más a partir de ahí porque recuerden que llevar a cierre en la parte de atrás nosotros vamos a dejar dos centímetros de costura hasta la cintura y en la parte del tiro lo que resta solamente dejaremos un centímetro voy a marcar un centímetro en cintura dos en costado voy a recortar ahorita mi pinza para dibujarla y les recomiendo que lo hagan en ambos lados de una vez vamos a hacer nuestra manga y esta será muy fácil yo tengo un papel doblado a la mitad escuadrado de la parte de abajo de ancho mi manga va a ser de 6 centímetros pero ya incluido un centímetro de cada lado para costuras nos daría 8 centímetros esta es una medida estándar si ustedes la quieren más ancha o más delgadita pues también pueden reducir la medida voy a escuadrar esos dos puntitos ahora ¿cuánto va a tener de largo mi manga? bueno ustedes van a medir a su clienta del ancho brazo y a esto le van a agregar un centímetro y medio en la parte de arriba ejemplo mi clienta tiene 18 su mitad es 9 pero yo voy a agregar centímetro y medio me da 10 y medio y en la parte de abajo si voy a dejar un poquito menos es decir su mitad es 9 voy a dejar 9 y medio y nos va a quedar de esta manera ahora si vamos a recortar aquí tengo mi tela doblada a la mitad y lo que voy a hacer es colocarla también con doblez en la parte de arriba y abajo no le vamos a dejar costura pues recuerden que ya se la agregamos en la parte de aquí si le vamos a dejar un centímetro de costura la parte ancha es la que irá hacia el hombro y lo vamos a recortar dos veces para mi lazo o cinta yo he cortado un rectángulo de 10 centímetros de ancho por el largo que tenía mi tela que en este caso es de 1.50 aquí tengo el delantero del short y el delantero talle así es que lo primero que voy a hacer es cerrar el tiro del delantero que voy a coser al centímetro y una vez que esté cosido voy a poner over o zig zag ahora al talle delantero vamos a coser las pinzas recuerden que tendrá el ancho que se amplió a la hora de que ajustamos las pinzas de la sisa así las acomodamos bien para que nos coincida ya en otros tutoriales les he enseñado cómo coserla para que les quede bien y lo vamos a hacer en ambos lados ahora vamos a enfrentar el talle la cintura con la cintura del short o pantalón corto derecho con derecho vamos a poner alfileres y estas piezas las vamos a coser al centímetro que fue lo que les dejamos de costura y les vamos a poner ya sea over o zig zag lo que ustedes tengan a la mano así es que ponemos alfileres nos deben de coincidir pues recuerden que desde que hicimos el patrón debe de tener exactamente la misma medida así es que vamos a coser al centímetro ahora en la parte de atrás en el talle trasero vamos a coser las pinzas recuerden que es mucho más fácil cuando nosotros las dibujamos y así solamente fijamos con los alfileres y listo vamos a hacer lo mismo en ambos lados también en nuestro pantalón vamos a coser nuestras pinzas de la misma manera como hicimos con el delantero así vamos a coserlas para entonces poderlo pegar con nuestro talle yo dije delantero pero es el talle espalda el delantero no lleva pinzas ya es la costumbre y lo mismo hacemos con el otro ya que tenemos las pinzas tanto del talle como del pantalón vamos a enfrentar derecho con derecho con derecho un talle con una mitad de pantalón siempre haciendo coincidir la pieza del tiro con la pieza de espalda así como el costado con el costado ponemos alfileres que nos coincidan también las pinzas pues recuerden que también lo usamos de referencia para que nos quedara de la misma medida y en los costados de la misma manera no nos debe de faltar ni de sobrar ahora vamos a coser al centímetro y vamos a poner over o zig zag en la parte de atrás en lo que es la espalda y el tiro vamos a poner una entretela adherible que mida más o menos unos 3 y medio centímetros hasta donde hicimos el corte que irá el cierre hasta esa pieza una vez que ya tengamos la entretela pegada vamos a poner over o zig zag por toda la orilla muy bien ya tenemos aquí listo lo que es las dos piezas traseras y las he enfrentado derecho con derecho yo aquí puse una marquita recuerdan que dejé un centímetro más y a partir de ese centímetro voy a coser porque recuerden que aquí irá el cierre así es que yo voy a coser a partir de esta marca bien rematado y voy a coser a un centímetro todo el tiro hasta llegar al final remato y ahora lo que voy a hacer es poner el cierre ahora voy a pegar mi cierre yo estoy poniendo un cierre de dientes invisibles si ustedes quieren ponerle alfileres lo pueden hacer con toda confianza pero en realidad cuando usas el pie especial en realidad no lo necesitas vamos a finalizar y vamos a pegar el otro lado recuerden que cuando hay una costura intermedia en el cierre hay que marcarla para que del otro lado nos coincida exactamente igual ya que está el cierre puesto vamos a enfrentar delantero con espalda derecho con derecho vamos a poner unos alfileres por todo el costado desde la sisa hasta el ruedo de la bastilla nos tiene que coincidir las costuras de la cintura y nos tiene que coincidir también en la parte de abajo pongamos los alfileres que sean necesarios o que nosotros nos sentamos con la confianza de poder coser y recuerden que yo aquí dejé dos centímetros de costura si ustedes dejaron uno o dejaron tres es lo que ustedes van a coser en ambos lados así es que ahora voy a marcar mis dos centímetros y voy a coser ahora vamos a coser esta parte de la entrepierna será mucho más fácil vamos a hacer coincidir costura con costura de ambos tiros y recuerden que este le dejamos un centímetro de costura así es que igual vamos a coser en la recta y posteriormente vamos a coser ponerle over o zig zag así es que vamos a coser al centímetro recuerden que hay que poner over o zig zag en los costados como son dos centímetros les recomiendo que sea abierto la over o zig zag si dejaron un solo centímetro entonces sí lo pueden hacer cerrado ahora tenemos lo que serán las mangas vamos a hacer una bastilla de medio centímetro doblamos otro medio centímetro que fue el centímetro que dejamos esta bastillita la vamos a hacer en ambos lados medio y medio si ustedes quieren poner alfileres también lo pueden hacer pero como es un tramo bastante pequeñito no hay mucho problema a la hora de hacer este dobladillo así y lo mismo vamos a hacer en la otra manga tanto en la parte más corta como en la parte más larga ahora vamos del otro lado vamos a cortar varias cintas o tiras al sesgo o inclinadas de tres centímetros de ancho ahí me quedaron aproximadamente de cuarenta centímetros de largo de un pedacito que quedó así es que ahora vamos a usarlas vamos a empezar pegando este bies o tirar el sesgo en el escote de la espalda así doblado como ya está acomodado el cierre voy a doblar un centímetro al bies y voy a poner derecho con derecho y lo voy a coser a medio centímetro o al pie por el escote remato recuerden que el sesgo yo jalo ligeramente no que estire totalmente pero si jalo un poquito para que la pieza embeva recuerden que como el escote queda acortado al sesgo puede estirarse de más y con esto evitamos que eso pase ahora lo que voy a hacer es voltearlo y voy a poner una puntada de asentar recargando todas las costuras hacia la cinta bies en el filito de mi costura esto nos va a ayudar para que no se regrese ya que va a ser el trabajo de una vista si ustedes quieren ponerle vistas lo pueden hacer pero me parece que con bies queda muy bonito ya ahora por lo que es el revés voy a cortar el sobrante voy a doblar como si fuéramos hacer una bastilla dobladita así nos va a quedar y ahora voy a pasar una costura por todo ese filito y justamente nos va a ayudar a tapar la costura del cierre para que quede con un terminado muy bonito y esa puntada de asentar que hicimos nos va a ayudar bastante cuidamos no pisar nuestro cierre rematamos un poquito antes quitamos los hilos miren así nos va a quedar y por el otro lado del escote espalda hacemos exactamente lo mismo ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el escote del frente también derecho con derecho vamos a poner nuestro bies y vamos a irlo poniendo muchas personas en este tipo de escote hacen una pinza correctiva yo no la hago porque mi tela no estira uno y dos porque con el sesgo con la cinta sesgo o cinta al bies vamos a corregir que quede sobrado el escote ya ustedes ahorita lo van a ver que no necesitamos hacer ninguna pinza correctiva igual ponemos la puntada de asentar quitamos el sobrante recuerden que aquí ahí tiene como una formita entonces justo en esa V que nosotros hicimos fíjense lo que vamos a hacer vamos a hacer un piquetito como de medio centímetro nada más medio centímetro para que cuando nosotros hagamos el siguiente proceso nos dé perfectamente la forma que tiene nuestro escote entonces escotemos esto no es nada complicado de hecho incluso es más fácil que pegar una vista y como son telas muy delgaditas esta está estampada no tendría problema en ponerle una vista también se puede hacer si ustedes así lo desean listo ahora vean ahorita la vamos a planchar para que tenga la forma que tenía en un principio ahora vamos a pegar lo que son nuestras mangas a la sisa antes de colocar el bies justamente del escote hacia abajo son 3 centímetros a partir de esos 3 centímetros yo voy a pegar mi manga recuerden que es una parte más ancha y una más angosta la más ancha la vamos a poner hacia arriba y la vamos a fijar con un alfiler de esta manera ahora esta manga igual a los 3 centímetros en el escote de la espalda hacia abajo voy a volver a poner derecho con derecho y voy a colocar también un alfiler es la primera vez que le trabajo a esta clienta así es que ustedes pueden tomar también la medida antes de poner el bies muy bien ya está colocado lo voy a hacer exactamente igual en la otra manga ya que fijamos nuestras mangas vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los escotes aquí una recomendación ustedes van a dejar sin trabajar la parte que será del tirante cuánto es recuerden que yo bajé 7 centímetros para empezar a hacer el escote así es que 7 y 7 me dan 14 más un centímetro de costura serían 15 pero para no equivocarme voy a dejar uno más voy a dejar 16 centímetros a partir de esos 16 centímetros en el escote del frente a partir de ahí es que voy a empezar a coser mi sisa recuerden que el bies está derecho con derecho exactamente igual lo vamos a coser al pie o a medio centímetro voy a quitar los alfileres de donde está la manga voy a coser a medio centímetro por todo el contorno de la sisa yo aquí uní dos cintas para que me alcanzara porque de otra manera no me iba a alcanzar así es que quito mis alfileres y de la parte de atrás en el escote de atrás que es donde voy a finalizar ahí sí ya puedo quitar el sobrante que me quede en la otro lado en el otro lado iniciaré por el lado del escote de la espalda donde está el cierre así es que mi cinta la voy a empezar a pegar justo a la orilla no le voy a dejar aumento recuerden que el aumento para el tirante va en el lado de enfrente así es que esta la voy a coser también al medio centímetro hasta llegar al otro lado ahora vamos a poner la puntada de acentar recuerden que siempre va a ir recargadas todas las costuras tanto de la prenda como del hacia el lado de la cinta 10 remato y ahora voy a coser la cinta 10 pero la voy a coser desde acá que se encuentre así si gustan la pueden planchar si así lo desean pero van a ir acomodando a la mitad y después a la mitad así hasta que lleguen a esta pieza donde van a doblar exactamente como les enseñé aquí yo ya lo voy haciendo vamos a doblar doblando primero por mitades y luego otra vez a la otra mitad hasta que llegue al escote en el escote les voy a mostrar en el escote cosido nada más hasta aquí y ahora lo que voy a hacer es como lo hicimos anteriormente voy a doblar voy a hacer otro doblecito para que la cinta me quede bien y no me quede torcida y ahora si giro como lo estaba haciendo para coser todo el bies y de esta manera no quede torcida les vuelvo a mencionar como lo hice doblo como medio centímetro como si fuera a hacerlo el bies sencillo una vez que está así ya doblado vuelvo a girar que es donde está mi puntada de asentar y lo voy a hacer como lo hice en los escotes anteriores aquí cuido de no coser mi manguita que acabo de poner acomodo el bies y lo voy cosiendo por el interior es muy sencillo solamente ahí donde va el tirante lo hacemos con mucho cuidado aquí yo ya voy a llegar al final así es que lo que voy a hacer es dejar como un centímetro más o menos de sobrante lo doblo lo acomodo y listo voy a rematar y ya quedó quitamos bien los hilos y lo mismo vamos vamos hacer del otro lado del escote ya que cosimos nuestro tirante ahora lo que vamos a hacer es en la parte de la espalda miren aquí se cosió un pedacito de tela que cosió un pedacito de tela lo quitamos yo recuerden que mi tirante es de 14 centímetros aquí puse la marca es la primera vez que voy a coser para esta clienta así es que lo que voy a hacer es ponerle lo voy a fijar pero no voy a cortar este pedacito sobrante hasta que ella se lo pruebe lo estoy pegando donde termina el escote espalda así es que no voy a quitarlo así es que no voy a quitarlo hasta que se lo pruebe ya una vez que se lo pruebe y sepamos que queda bien entonces voy a dejar solo un centímetro y voy a volver a rematarlo aquí a la altura del bies para que no se mueva y así nos tiene que quedar ahora vamos a la parte del ruedo o de la bastilla nosotros vamos a poner over o sea zig zag por toda la bastilla y una vez que esté listo vamos a hacer nuestra bastilla de 2 centímetros que fue lo que le dejamos ya sea a mano o en la máquina recta ya que hicimos la bastilla ahora vamos a cerrar nuestro lazo aquí lo voy a cerrar de forma inclinada y lo voy a cerrar al centímetro a la mitad más o menos voy a dejar una abertura como de 5 centímetros remato dejo una pequeña abertura vuelvo a rematar ya que por ahí vamos a voltear nuestra cinta nuevamente cuando falten unos 5 o 6 centímetros la giro y vuelvo a hacer la punta inclinada esto es a gusto de cada quien si ustedes quieren darle otra forma también no hay problema y ahora por esa abertura que dejamos la vamos a voltear y la vamos a planchar muy bien vamos buscando por donde dejamos la abertura y una vez que esté completamente volteada la planchamos ya lo terminamos ahora vamos a mi parte favorita les parece si vemos como se ve puesto gracias por quedarse hasta el final espero les haya gustado y si fue así no se vayan sin regalarme un me gusta suscribirse y activar su campanita para que de esta manera nos veamos la siguiente semana en una nueva clase ¡Gracias!